Más beneficios para los socios de la Cámara de Comercio de Naranjal. El presidente de la institución Cristian Moreta junto a la empresa Contífico firmaron un convenio de cooperación para que los socios puedan acceder a descuentos en la obtención de este sistema contable. Contífico es un sistema informático amigable que ayuda a los comercios. Sirve para hacer de tu negocio algo más rentable pues te permite registrar tus costos, gastos, ingresos y ventas y saber qué productos están vendiendo lo suficiente para justificar su presencia en tu marca, mientras que tu inventario estará siempre al día. Es un software que te permite estar al tanto de lo que sucede con tu empresa desde cualquier parte del mundo. Puedes sincronizar reportes de venta a tu correo electrónico y podrás saber la hora exacta en que se realizó una venta. Puedes hacer todo esto a través de tu smartphone. Por ello, pensando en el crecimiento de tu negocio, con la firma de este convenio los socios de la Cámara podrán aplicar descuentos que van desde el 10% en pagos mensuales y hasta un 25% en pagos anuales. Haz que tus procesos contables, financieros y administrativos sean más eficientes a través de este sistema. Con imágenes de Gabriel Caranqui informó Olga Peralta.